Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí DavidPlay una vez más y bueno vengo con un vídeo de imprescindibles para android, otro vídeo más, hice ya hace tiempo sobre juegos y tal y bueno esta vez enseñaré algún juego pero me voy a centrar sobre todo en personalización de lo que es el teléfono y vamos a ir, voy a enseñaros varios temas y varias formas de personalizar tu teléfono tengo varias, vamos a ver, este teléfono es el S3 si alguno tiene duda de qué terminal tengo vamos a darle a launcher 7, esa es la aplicación y bueno lo que nos da es una apariencia exactamente de lo que es el Windows Phone 7 vale para ser exactos, puedes ver aquí tenemos contactos, whatsapp, teléfono, la persona ha avanzado un poquito, como la galería y si vayáis a la galería os manda a la galería si vais a reproducir música a la música, os manda y se hace ese efecto de que va yendo hacia atrás, osea es muy al estilo de Windows Phone con el efecto que os he dicho de mandaros hacia atrás cuando vais a la aplicación vale la de esa youtube hace todo el paso hacia atrás como que levanta las aplicaciones hacia la pantalla aquí inicia youtube y si le damos a la fechita de aquí típica también vale os manda a las aplicaciones por orden alfabético de Windows Phone 7, tiene publicidad, no es la versión full, pero para que os hagáis una idea de cómo se mueve vale, este es uno de los temas se llama como he dicho launcher 7 y está en el playstore gratuito vamos a enseñaros otra, vamos a cerrarla, temas, tenemos a ver por aquí el xp mod, bueno esta es un poco una parida vale, pero es curiosa, que también me la bajé, como veis inicia como si fuera Windows vamos a darle volumen y lo que hace muestra el escritorio tal como si fuera Windows XP, tenemos el botón Start, lo malo de esto es que tiene que tener una puntería bastante importante para darle donde quieres ya que se ve tan pequeño igual en un Galaxy Note 2, igual en Galaxy Note 2, igual si podría estarle bien, pero para que os hagáis una idea, si vais a Alls Programs, todos los programas veis ahora ha fallado, aquí sale la lista de los programas, veis podéis manejarlo, vais a My Computer o manda como si fuera la típica ventana de Windows XP, en realidad esto es más que un tema, es un mod que tiene, una forma de verlo, y bueno es bastante curiosa por el hecho de que parece, veis ahora no me deja cerrar, de que se parece bastante a Windows XP en muchos aspectos, si lo vais a apagar y salir de aquí, vais a escuchar el sonido típico de Windows XP veis, y bueno esto es otra forma de personalizar, vale, otra forma de personalizar vuestro teléfono Android, vale, es el Glove Box, que ya tenéis como se llama, Glove Box XPMod es el anterior que hemos visto, y Launcher 7, son los 3 que hemos visto hasta ahora, estos son Witcher de toda la vida, pero bueno, el Glove Box, de que se trata, vale, trata de una barra vertical, vale, que aparece donde la queréis poner y no tiene más que personalizar una barra con aplicaciones para que os salga, no es esto que acaba de salir, vale, aquí tenemos la configuración y podemos elegir el sitio, yo la he elegido aquí a la izquierda bastante rápida, es como crear una barra de inicio, digamos, de que podría ser, para que hagáis una idea, está aquí en el escritorio, vale, y lo que hago es, voy con el dedo en el lado izquierdo de la pantalla mantengo pulsado, con cuidado de que no salga más, aquí veis, y arrastro, vale, la puedo volver a esconder y la saco, y que puedes hacer aquí, pones las aplicaciones que más utilices o que quieras utilizar incluso aplicaciones escondidas, ocultas, podrías ponerlas, tengo la Nidoo, el Football TV, bueno, un poco de galería, si vais a Home os quedáis donde estáis, pero para que veáis que funciona, mis archivos me manda mis archivos, si voy a Dolphin, me manda el explorador, y bueno, para que veáis un poco, es una forma de crear accesos directos aquí en pantalla bastante rápido, si funciona bastante bien, simplemente hace una vibración para que sepáis que ha habitado, y como digo, se llama Glovebox, también está en lo que es Play Store, y muy accesible, accesos directos bastante interesantes otra forma de personalizar nuestro teléfono, My Home, tal cual, vale, se trata de un tema bueno, es una forma, no es, de verlo, My Home, como os he dicho de personalizar vuestro teléfono con temas y tal, tiene bastantes temas, y tiene lockers también, o sea, tiene unos, vamos a probar temas para lo que veáis, tiene unos lockers muy, muy curiosos, y por ejemplo, vamos a ver, lo que tengo yo he bajado, porque son gratuitos de bajar los temas, os puedo enseñar uno que es muy, muy interesante que vais a ver, lo aplica, trata un poco en aplicar, pero queda bastante, bastante bien aplicando tema, espera por favor, aplica el tema y aplica el lock, lo que es el bloqueo de pantalla, vale, vamos a salir para atrás, aquí ya me está cambiando todo lo que es el temario, vale, el fondo me lo ha cambiado también, vamos a poner en ajustes del tema no quiero ir a tema, quiero ir a ajustes del tema, ajustes del launcher voy a poner que me, eh, usar el bloqueo, vale, ya está puesto a ver si me lo sale la primera, me dice que me sale la segunda, el bloqueo mira, ahora me ha salido ya la primera, y como veis, el bloqueo que cambia completamente me sale este engranaje, esta pieza de engranaje, y para desbloquearlo, es mantener pulsado aquí, veis, y le damos, con dar media vuelta, ya, es para que lo veáis, vale con dar así la media vuelta en un lado, se desbloquea, vale, os hagáis una idea aquí iríamos a la cámara, y aquí tenemos el desbloqueador, es un, es un tema, vale es un tema, digo, bastante curioso, bueno, es un tema, es un programa, es un poco como el GoLocker, pero, eh, con la peculiaridad que no tiene cajón de aplicaciones, o sea las tiene en una especie de carpeta, no veis, aquí pone otras aplicaciones las tiene todas en una especie de carpeta, eh, que hace en el escritorio, hace varias carpetas hace, no ves, como herramientas, eh, System Tools, y tiene, hace varias carpetas él, él solo, aparte que luego puedes poner, eh, el cambio de transición de pantallas como quieras también, yo he puesto este que es un cubo 3D para que os hagáis una idea, voy a enseñaros otro tema más, así os tenéis una idea de cómo son los Lockers por ejemplo, por ejemplo, este de aquí, también muy futurista, me recuerda un poco tiene una actualización, no la actualización, me recuerda un poco a lo que es Iron Man el, el Locker y bueno, tiene mucha variedad, podéis bajarlos, el tema, y simplemente es un Launcher también y para que os hagáis una idea de cómo queda, bueno, vamos a abrir el Locker vale, aquí lo tenemos o sea, voy a enfocar la pantalla, ahí está y bueno, como veis me recuerda un poco a Iron Man por, por esa luz, esa luz central, vale que es un poco como el pecho, vale, y lo que tenéis que hacer, vamos a bloquearlo otra vez veis las luces, como saben en general, dais una vuelta y se desbloquea, vale si queréis ir a un lado de, a uno de los accesos directos que tienen llamadas, mensajes simplemente se iré de aquí hasta ahí y ya se desbloquea como vea vale, vamos a quitar este Launcher, bueno, ya habéis visto que tiene variedad vale, vamos a desbloquear ya habéis visto que tiene variedad de de temas y bueno es elegir, vale elegir el inicio por defecto os cambiará seguramente el fondo de de la pantalla y luego ya eso ya depende de vosotros pero bueno, para que hagáis una idea de cómo se puede personalizar, vale, con este y ahora vamos a ver otro Launcher más, vale este Launcher a mí me gusta bastante y es el Launcher de Windows 8 Phone vamos a darle yo lo llevaba hasta hace poco así en el móvil me gustaba mucho, vale, es muy personalizable como podéis ver bastante personalizable podéis poner widgets de todo un poco tenéis el teléfono, Whatsapp un widget de hora que puse yo aquí, vale la cámara, le puse un botonaco como podéis ver bastante grande mis archivos hice una carpeta, las carpetas como veis aparecen en movimiento esto se va moviendo luego le dais tenéis los juegos cambiar totalmente el aspecto a Windows Phone le podéis poner un fondo si queréis tenéis aquí la galería salen con imágenes y no sé bastante bien en general tenéis widget, por ejemplo yo he puesto widget de Flipboard bastante bien aquí salen dibujos míos en la galería y es un poco bastante bien configurable y muy personalizable en cuanto a fotos botones grandes podéis ponerlo más pequeño simplemente con mantener pulsado veis sale la opción de hacerlo más pequeñito más pequeñito o más grande de desanclarlo de acceso directo o no podéis cambiarle incluso si vais aquí a editar le podéis cambiar el icono le podéis cambiar el nombre centrarlo podéis ponerle más pequeño más grande también el color lo podéis poner de cualquier de estos colores para que veáis una idea un rojo parece un error no me gusta lo voy a dejar como estaba eso ya es a gusto de cada uno lo podéis hacer transparente el fondo no sé es un poco como veáis cada sector lo podéis ir cambiando veis este es un verde tal el teléfono más pequeño la cámara más grande eso ya todo a vuestro gusto y luego como he dicho la carpeta de juego por ejemplo me he creado yo la carpeta de juego la carpeta de aplicaciones de mis archivos directamente entrar a los archivos con ese botón eso ya depende del gusto de cada uno y bueno en general bastante personalizable este tema y bueno estos son más o menos formas de personalizar vuestro teléfono luego el Beautiful Witches todo el mundo lo conoce es unos widgets de tiempo por ejemplo como veis sale la localidad donde está aparece aparece el tema puedes elegir varias variedad vale si le dais podéis configurarlo bastante podéis configurar mucho el widget la duración el tiempo podéis bajar los temas incluso hay mucha variedad en ese aspecto y no sé es un poco general esta es la forma de personalizar vuestro teléfono tenéis otra aplicación ya muy conocida si nadie lo conoce para poner fondos de pantalla tenéis Peak Speed Wallpapers vale es el nombre de la aplicación ahora todo esto saldrá abajo porque si no no los nombres de las aplicaciones y bueno tenéis una función muy especial que es cada día van subiendo fotos aparte tenéis divididos por categorías colores favoritos abstractos etc todas Wallpapers tiene cada día va sacando un número de fondos que podéis colocar en vuestro terminal y configurables a vuestro teléfono a vuestra pantalla eso ya es como a gusto de cada uno tenéis colores tenéis todo tipo coches espacio incluso videojuegos aquí veis el crisis es un poco bastante personalizable todo esto y son muy buenos la verdad es que es a gusto de cada uno hay algunos bastante chulos y que dan un toque así muy original al terminal por ejemplo vamos a poner este de aquí que es así muy iluminado son una especie de pájaros gorditos por así decirlo las Asset Wallpaper en mi terminal tiene la peculiaridad de que los los oprime vale hace un cuadradito y simplemente con darle Asset podéis guardarlo pero yo solamente con darle Asset ya desde aquí podéis darle luego salís salís afuera y veis el terminal ya con el fondo queda bastante chulo y es muy muy fácil de usar es simplemente lo que he dicho es tenéis el que salen cada día van saliendo nuevos y nuevos y nuevos y de muchos colores Peak Speed Wallpuppers y bueno con esto ya me despido vale es un poco personalizar el gusto terminal con varios programas como os he enseñado un poco de broma el XP Mod y ya vuestro gusto con la barrita esta que también la recomiendo bastante es muy muy accesible y nada eso ha sido todo por este imprescindible de personalización de Android espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta la próxima chao chao